Con mucho amor llega Mario Ponce y sus sentimientos Quiero estar contigo toda la noche mujer Quiero estar contigo porque te quiero Si tu sabes bien que yo te quiero mujer Porque tu me has hecho a mi feliz Yo te amo, yo te quiero Sabes bien que no podré estar sin ti Yo te amo, yo te quiero Sabes bien que no podré estar sin ti mujer Quiero estar contigo toda la noche mujer Quiero estar contigo porque te quiero Si tu sabes bien que yo te quiero mujer Porque tu me has hecho a mi feliz Yo te amo, yo te quiero Sabes bien que no podré estar sin ti Yo te amo, yo te quiero Sabes bien que no podré estar sin ti mujer Música Yo te amo, yo te quiero Yo te amo, yo te quiero